En el Ministerio de la Mujer tenemos dos acciones bien específicas. Una que es la prevención y asistencia a la mujer víctima de violencia intrafamiliar y otra que es el empoderamiento de la mujer en todos sus ámbitos. Desde el punto de vista de prevención a la violencia y asistencia a la víctima tenemos acciones bien en concreta, tenemos acciones como una línea 137 que es 24 horas donde se atiende todo tipo de denuncias y tenemos la atención en el Ministerio de la Mujer que se llama el Servicio de Atención a la Mujer donde en ambos servicios a la mujer que llama le atiende un equipo interdisciplinario de asistentes sociales, abogadas. Tenemos psicólogas para ayudarle y asesorarles en el tema de la violencia en el tema de, más que nada de cuáles son las líneas o las posibilidades que tiene de acción y en el tema de la asistencia psicológica que se le hace un acompañamiento todos estos servicios son gratuitos. Y desde el punto de vista de empoderamiento de la mujer tenemos el empoderamiento económico a través de acciones de campo bien específicas, pero algo que estamos innovando o lo que estamos trabajando muy cercano es lo que son las normativas que estamos presentando en el Parlamento como está la Ley de Paridad Democrática, está la Ley de Protección Integrada a la Mujer sobre víctima de violencia. Entonces son iniciativas que el Ministerio de la Mujer es parte de un grupo impulsor compuesto por mujeres de diferentes partidos políticos, orientaciones políticas de diferentes grupos como son las cooperativas, los sindicatos. Entonces estamos trabajando de manera coordinada para también tener la parte normativa de vanguardia. Hay que destacar que Latinoamérica en ese sentido está a vanguardia a nivel mundial, la CIM, que ella es sus 37 sesiones, es la primera en el mundo en tener este tipo de coordinación a través de mecanismos o de autoridades de la mujer. ¿Cuál es la valía de la CIM? La valía de la CIM es que es un ámbito donde se expresan buenas prácticas y también está la gran alternativa de lo que es la cooperación sur-sur. En ese sentido, Paraguay, por ejemplo, tiene diferentes proyectos con diferentes países latinoamericanos donde existe una coordinación a través de nuestros países para el fortalecimiento de la mujer porque no podemos pretender que la mujer esté empoderada en Paraguay y no en la Argentina o en Perú, por ejemplo, porque somos todos un solo grupo. Tiene que ser integral y las buenas prácticas y los desafíos son comunes.